La demanda energética en las ciudades colombianas cada día es más alta. Vamos a ver los diferentes elementos que integran un sistema de inyección a la red o ONGRIP. Los paneles solares son ubicados en la parte superior del inmueble. Por acá tenemos los tableros que están en el piso número 5. Tenemos el módulo de comunicaciones que va a estar conectado como tal a los microinversores para hacer el seguimiento en tiempo real de su producción. Y ver el comportamiento de los paneles. Y por acá tenemos las protecciones y DPS. Y por acá tendríamos como tal la salida hacia el primer piso por medio de coraza certificada para exteriores del cableado. Entonces ese cableado es el que va a llegar al primer piso que saldría de esta coraza. Recuerden estos tableros están en el piso número 5. Vamos a revisar el tablero que se encuentra en el piso número 1. En este tablero vamos a encontrar la electricidad que inyecta nuestro sistema de energía solar. Además va a llegar la energía que tomamos del operador de red hacia el inmueble. La inyección trifásica entra a este breque y sale a este barraje. La energía trifásica que sale de este barraje entra a este breque y de este breque sale distribuido para el almacén. Aquí tenemos el breaker de protección del DPS y el DPS es el que nos protege el sistema de sobretensión y rayos. Aquí tenemos nuestro contador bidireccional que es el que nos contabiliza la energía que estamos tomando de la red. Y también nos contabiliza los excedentes que inyectamos a la red. Este es el modem de seguimiento remoto de nuestro operador de red. El cual le permite a nuestro operador de red ver en tiempo real cómo está funcionando nuestro sistema. No se vayan aún. Vamos a revisar por último los planos generales del sistema y los documentos necesarios para la formalización. Por último vamos a revisar el software para seguimiento remoto. Aquí tenemos el plano de planta del montaje donde se puede ver la ubicación por medio de Google Maps del inmueble y la distribución de los paneles. También podemos ver la ruta, el tablero, los dos tableros que se van a utilizar en este montaje. Podemos observar también el tipo de cable que estamos utilizando, encauchetado y demás especificaciones. Este es el montaje general. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 paneles. 12 paneles y 4 microinversores. Cada microinversor es un microinversor de 1000 vatios. De 1000 vatios trifásicos. Entonces tendríamos 3 paneles por microinversor. Tenemos el buscable, el seguimiento del buscable. Que llegaría como tal al tablero que está en el piso número 5. Tenemos dos tableros. Un tablero en el piso número 5. Donde llegaría todas las conexiones de este sistema de paneles solares. O sea, las conexiones que salen directamente de la agrupación de los microinversores. De los microinversores saldrían las 3 líneas, un neutro y una tierra. Los paneles están montados como tal en una estructura certificada en aluminio. Ahora, como podemos observar acá en el montaje, esta es la distribución como tal de los paneles. En esta orientación son paneles de 365 vatios. Cada uno marca Canadian Solar. 12 módulos que nos da una potencia pico instalada de 4.380 vatios. Acá tenemos los detalles de distribución del tablero que está en el primer piso. De acuerdo a la normativa RETIE. Básicamente el tablero que está en el quinto piso es una agrupación. Donde llega el buscable, una protección de paso. Pero también le vamos a colocar unos DPS. Ahora vamos a ver una imagen. Y también vamos a tener el módulo de comunicaciones en el piso 5. ¿Por qué? Porque el módulo de comunicaciones debe de estar muy cercano a los microinversores. Porque se comunican por medio de señal Wi-Fi. Bien. Este módulo de comunicaciones es un módulo de comunicaciones de AP System. Este lo colocamos nosotros como contratistas. Está conectado directamente a los microinversores por medio de una red Wi-Fi. Para leer los datos en tiempo real de la producción y demás. También vamos a ver cómo funciona el aplicativo de seguimiento. Entonces bajamos por medio de Coraza Certificada para Exteriores. Por la parte de afuera del inmueble. Para llegar como tal al tablero que va a estar en la parte de abajo. Estos tableros son propios del inmueble. Y este es el tablero que nosotros vamos a instalar para la parte solar. También lo vamos a ver en este video. Cómo se desarrolló el tablero. Qué circuitos tiene y demás. Este como tal es el plano general. También colocamos información como los cerrajes que utilizamos para la estructura. Y la distribución general de todo el sistema. Es un edificio de cinco pisos. Recuerden que en el quinto piso nosotros colocamos como tal dos tableros pequeños. Vamos a ver una imagen. Ahora a continuación. Vamos a ver una imagen. En donde vamos a poder observar esos dos tableros pequeños que tienen. Básicamente uno va a tener protecciones. Un DPS. Y en el otro tablerito vamos a tener el módulo de comunicaciones. Que va a leer en tiempo real las variables de los microinversores. Vamos a ver la producción del día, del mes. Vamos a hacer todo el seguimiento de la producción de los microinversores. Y también vamos a poder observar si alguno de los paneles ha dejado de funcionar. Acá tenemos el plano unifilar de conexión del sistema de energía solar. Podemos observar que tenemos tres paneles por microinversor. Tenemos las conexiones de los paneles. La conexión de la tierra. Y tenemos la agrupación por buscable. Por dos microinversores a un buscable. Dos microinversores a un buscable. Y después este buscable va a llegar a un tablero. ¿Listo? Va a llegar a un tablero la conexión del buscable como tal. Por acá también tenemos el detalle de autoconsumo, generación fotovoltaica y consumo actual. Esta tabla nos ha solicitado el operador de red que esté en el plano. Por acá tenemos el diagrama unifilar ya resumido. Donde tenemos por acá una agrupación de seis paneles. Y de seis paneles. Ustedes ya saben que tres para un microinversor. Tres para otro microinversor. Entonces aquí tenemos resumido que este icono unifilar. Este icono unifilar, por decirlo de alguna forma. Está representando dos microinversores. Y este de acá está representando seis paneles. Entonces, esta agrupación de paneles va a llegar a un breaker de 3x10 amperios. Y este también a uno de 3x10 amperios. Vamos a tener un barraje. Y de ese barraje vamos a salir a un breaker de 3x20. Que nos va a proteger un DPS. El DPS es utilizado para protecciones de sobrecargas o rayos. El DPS está conectado directamente al polvo a tierra. Y por acá tenemos que del barraje vamos a salir a un totalizador. Y este totalizador. Que estaría. Esto estaría representando el tablero que está en el quinto piso. ¿Listo? El tablero que está en el quinto piso. De ahí bajamos con coraza. Bajamos con coraza. Al primer piso. Y esta es la representación del tablero grande que ustedes van a ver en el video. En el tablero grande pues vamos a tener como tal el breaker. Que llega de la inyección de los paneles. Vamos a tener como tal el breaker que llega de inyección de los paneles. Si queremos aislar la inyección de los paneles desde el primer piso. Pues abrimos este breaker. Ese breaker la salida va a llegar al barraje. Por acá tenemos como tal el medidor. El medidor bidireccional. La salida del medidor bidireccional. Vamos a tener un breaker. Que ese breaker es de la energía que viene del operador de red. Y de este breaker va a salir energía al barraje. Del barraje vamos a salir como tal por medio de unas protecciones. A las cajas eléctricas. De el local comercial. Este es el diagrama eléctrico. Como ustedes saben para realizar un proyecto de inyección a la red. Hay que formalizarlo. Hay que presentar los documentos ante el operador de red. Listo. Para validar que el sistema esté certificado cada uno de sus elementos. Que tengamos planos, simulaciones, cálculos. Todos los certificados de los productos. Las tarjetas profesionales del grupo de ingeniería. Y demás. Les voy a mostrar por encima el documento. El documento es muy, muy largo. Este documento es de 58 páginas. Pero aquí vamos a encontrar toda la información del proyecto. Listo. Planos. Certificados de conformidad. Simulaciones. Proyecciones de producción solar. Riesgos eléctricos. Toda esa documentación que nos va a pedir el operador de red. Para poder dar aval al proyecto. Y que lo pongamos en marcha. Esta es la aplicación por medio de la cual podemos ver en tiempo real. Como está funcionando el sistema. En esta parte podemos ver la curvatura de producción solar a través del día. Como ustedes pueden observar. La curvatura es muy variable dependiendo de las condiciones del sol. El día de hoy hemos llegado a producir 1.58 kilovatios. Perdón. 1.68. Ya se actualizó. Kilovatios en el transcurso del día. El estado está normal. Hemos dejado de emitir a la atmósfera 1.59 toneladas de CO2. Y lo comparamos con una fuente de generación energética por medio de combustibles fósiles. Aquí podemos ver la producción diaria del sistema. El sistema ha sido por ejemplo el 15 hemos producido 16 kilovatios. El 16 hemos producido 13 y así sucesivamente. Podemos ver también esta gráfica donde nos representa por mes cuánto ha producido el sistema. Por acá vamos a observar en tiempo real la producción de cada uno de los paneles en vatios. Si la producción por panel está muy por debajo de la producción media, de la producción general de cada panel, entonces podríamos decir que tenemos un problema en ese panel solar. También podemos ver aquí una simulación de cómo comenzó el día la producción de los paneles. Aquí está la hora y aquí está la potencia representada de cada uno de los paneles. Podemos hacer ese seguimiento, es muy interesante. Por aquí tenemos un reporte, un reporte por meses y un reporte de todo el año de cuánto ha sido la producción. En total hemos producido 2 megavatios. Aquí por mes más de 400 kilovatios hemos producido. Esta parte es muy interesante. Tenemos los beneficios de protección del medio ambiente. O sea que hemos salvado 79 árboles, hemos reducido la atmósfera a 1.59 toneladas de CO2 si lo comparamos con una generación de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles o también 180 kilogramos de gas. Esta es la energía por año. O sea, este año hemos producido más de 2 megavatios. Entonces, gracias a este aplicativo vamos a ver todas las variables involucradas al sistema de energía solar desde cualquier lugar del mundo. Y también podríamos hacer una revisión general si el sistema está trabajando bajo las condiciones deseadas. Algo que me han pedido mucho es mostrar el consumo antes y después de haber instalado el sistema. Antes estaban consumiendo 695 kilovatios y estaban pagando 473 mil pesos. Después de haber instalado el sistema el consumo subió. O sea, por parte del inmueble subió un poco más. Pero de igual forma, en el recibo de energía le llegó un consumo de 181 kilovatios y ahora está pagando 87 mil pesos. Está consumiendo un poco más de energía. Pero gracias al sistema de energía solar ha reducido bastante el consumo, el pago del recibo a 87 mil pesos porque antes pagaban 473 mil pesos. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse, darle like y comentar. Gracias. 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 Gracias.